En demanda de pago de becas, asignación de plazas y contratación de actuales y nuevas generaciones, normalistas salieron a las calles de Morelia. Hasta el momento solamente han contratado a una parte de la generación 2019 y la generación 2020 que acaba de egresar el año pasado no ha sido contratada en lo absoluto. El reducido grupo urgió a través de un vocero que prefirió el anonimato la contratación de las nuevas generaciones, de las que egresan cada año alrededor de 100.000 nuevos docentes y alertó además sobre los problemas financieros que enfrentarán este año con los ajustes presupuestales. Otra de las problemáticas que tenemos es la reducción, el recorte presupuestal a las escuelas normales, la cual va a un 95% de reducción, prácticamente estarían desapareciendo por inanición a diferentes escuelas normales. Los jóvenes acusaron al Estado de incumplir acuerdos pactados en las mesas federales de negociación. También dijeron continuarán realizando actividades de presión como los bloqueos en las vías, marchas para hacer valer, lo que dijeron es su derecho a ser contratados por el gobierno de manera automática. Ana Paula García Velázquez, Noti Vídeo.